Hola que tal amigos de las redes sociales, soy Claudio Cazuki Rodríguez y quiero reflexionar en esta ocasión acerca de las culturas que en cuanto en la antigüedad veían y al analizar los cielos, sacaban partida de que había un día intenso en el año en el cual la noche era más oscura y mucho más larga. Es ahí donde ellos decían que decaía el sol y luego consecuentemente iba ascendiendo hasta ponerse una vez más para prosperar sus cosechas. Y esto me habla del cierre de un ciclo, que importante es que en nuestra vida podamos depender de cerrar ciclos, es decir esto ya pasó y ahora vienen cosas nuevas y mejores. Y esto es lo que significa la navidad, que el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz y luz resplandeció sobre ellos. No por menos en todos lados un icono representativo de esta temporada son las luces, es la lámpara, las velas, el hecho de tener el alumbrado y el decorado de una manera tan esplendorosa. Y es que en nuestra vida si algo necesitamos constantemente es la luz, que en los momentos más saciagos, más terribles, momentos en los cuales nos sintamos desmayar y desfallecer, recordemos que aquella luz que nació en Belén y que guió a los magos, aquella estrella que el cual al contemplarla vieron a adorar y fueron con un corazón extraordinario a adorar a aquel niño que nacía para traer paz, amor y dicha y luz y redención a toda la humanidad. Y que esta misma luz brille en tu vida y en tu corazón son mis más grandes deseos. Hoy la verdad quiero yo que la luz de Jesús sea el motivo de tu Navidad y que más que con disfrutar de los recalos y el consumismo que constantemente nos anega y en el cual pareciera ser el blanco perfecto de esta temporada, hoy vamos a volver al origen. Y el origen es que efectivamente cuando había oscuridad y había decadencia moral, espiritual en la cultura y en las culturas, hablando a nivel mundial, hubo el Salvador que se hizo carne. Fue el 25 de diciembre, yo sé que quizás si no, yo sé que esto es un tema muy polémico para muchas personas, pero no celebramos un día sino el acontecimiento en que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como el Eugenico del Padre lleno de gracia, de verdad. Y la verdad es que hoy en estas fiestas deseo que te la pases de lo mejor, que hoy puedas tú reflexionar con tu familia, abrazarlos, quitar todos los rencores que hayan sucedido durante el año y que hoy puedas volver a sonreír. Quizás estás triste por la pérdida de alguien en particular, déjame decirte que hay consuelo en entender que simplemente personas se nos adelantan en el camino y ya no comparten la mesa hoy con nosotros y parece que ese lugar hoy está vacío, pero tienes todavía y estás vivo y tienes gente a tu alrededor que te ama, que te quiere, valóralo, valora a tu familia, valora a los seres con los cuales compartes, pero más allá de ello recibe de parte mía un abrazo. Quiero ser tu amigo, quiero ser alguien que convivamos juntos y que más allá de ello en las reflexiones y en todo el contenido que viene en el canal, tanto en YouTube como en Facebook como en redes sociales, podamos compartir experiencias juntos de vida que nos ayuden cada vez a ser mejores. Te deseo de todo corazón que te la pases de la mejor en estas fiestas, que disfrutes con tu familia, recibe un abrazo y tengas la mejor de las navidades. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Conmigo, Claudio Azulquil Rodríguez. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y Año Nuevo!